Hoy es un gran día, hoy es un excelente, excelente día Estoy tan emocionado porque por fin Dior Sauvage Elixir Lo tengo aquí, está en esta caja Vamos a abrirla así para ver ¿Cuáles son las primeras impresiones de esta fragancia? Porque Sauvage, el original Donkey, es una de mis fragancias favoritas Es la fragancia que más cumplidos me ha dado en toda la historia Esta es la EDT, mi favorita, no tengo la EDP ni la Parfum Por cierto, quiero darles gracias a mi amigo Mark Chapa de Fair Logistics Por haberme ayudado con este envío Todavía no se consigue en México el Elixir Lo pedí en la página de Estados Unidos, de Dior.com de Estados Unidos Y lo mandé a casa de él, que él vive en San Antonio Y él lo que hace es eso, es pasar paquetes de frontera Si no envían a México, si es muy caro el envío Él les puede ayudar a hacer eso Entonces muchísimas gracias a Omar Chapa Fair Logistics, link en la descripción El Elixir todavía no sale en México Sale en octubre, sale a mediados de octubre Tengo la fecha ya, pero no me permitieron decírsela Pero sale a mediados de octubre Ok, chequense No sé si pueden ver ahí, pero Esta es la caja Dior, súper bonita Y pues miren, viene con esta caja que aquí ya le quité su moño Perdón, es que está muy emocionado Se lo quité, perdón Y chequense, también viene con un sobre Esto no sé qué sea, vamos a verlo No sé si es información de la fragancia O blotters O quién sabe, pero miren qué bonito Ah, no, fíjense, viene información del perfume Thank you for your recent purchase We are glad to count you among our clients And would like to show you your appreciation with a special gift Vamos a verlo aquí en la caja Ok Y viene con, ¿no? Con el sellito aquí de Dior Que vamos a abrirlo sin romperlo ¿Por qué no hay que romperlo? Entonces en esto Ok, ya lo rompí, ya ni modo Yikes Qué obas Fíjense, trae ¿No? O sea Ya de entrada Ahorita vamos al elixir Pero fíjense, trae primero Que es Dior Ush Porque aparte viene con varias muestritas Entonces viene con esto Esto, otro Ahorita vamos a abrir eso Esto que es una bolsa yo creo Ok, ves como una cosmetiquera Como una bolsita, ¿no? Como para llevar cosas de baño O no sé, pero Y hoy por supuesto Pues que viene con Lo que todo el mundo quiere ver aquí Que es el elixir, ¿no? Ahí tenemos Dior Sauvage elixir Y quiero ver rápido Qué trae esto Miren, tráenos unos lipsticks, ¿no? Que le voy a dar ahí a mi novia Es que lo que está muy padre De comprar en la página de Dior.com Es de que no simplemente Es como la fragancia Sino que te trae Un buen de cositas Que tú puedes pedir y personalizar Entonces por ejemplo También viene una cremita Unas muestras de perfume Viene aquí algo que quiero mostrarles Que lo cual me emociona mucho O sea, es lo que me emociona Fíjense, viene el nuevo perfume Yadog ahí de Dior Y viene Miss Dior Rose and Roses Chéquense esto Y chéquense, viene ahí Con una miratura Sauvage Parfum Lo cual está muy cool Porque vamos a poder compararla La Eau de Toilette La Parfum Y la Elixir La única que no tengo Es la EDP Y ahora sí Vamos a hacer el unboxing De lo que es Sauvage Elixir Ayer me llegó Dior Home Intense Entonces estoy muy emocionado Porque dos Dior Como big deals, ¿no? En dos días Ahora, he visto varias reseñas He visto videos, ¿no? De otros reseñadores Que han hablado de este perfume La verdad, o sea No es de que no he visto nada Porque la verdad Es de que como les dije Al principio del video La EDP es uno de los perfumes Que más me gusta ¿No? Me encanta Desafortunadamente Ya está demasiado usado Y demasiado choteado Pero si no O sea, si fuera por mí Lo usaría todos los días Yo he escuchado muy buenas cosas De perfume Y también he escuchado Cosas no tan buenas De perfume Empezando porque Pablo Sheinfield El embajador De Fragancias Dior En Latinoamérica Vino a México Y lo conocí ¡Wow! Es su garrón Muy cañón Ok Mantén la calma Mantén la calma Mantén la calma Me dijo que Esto es un Sauvage Hecho nicho Entonces Y esto me lo dijo Hace unos meses ¿No? Me dijo como ¿Va a ser una nueva de Sauvage? No me va a decir a nadie Esto no es una reseña Ok No es una reseña Simplemente es un unboxing Y primeras impresiones Pero bueno Entonces aquí tenemos Vamos a sacarla de su stand Dior Sauvage Elixir Y viene con la abeja Aquí abajo ¿No? La típica abeja Este tiene un precio De 155 dólares Por 60 mil litros Entonces sí Está muy cara 155 dólares Más tax Me salen 164 dólares Estas son las de 100 Chéquense la diferencia O sea Así es ¿No? O sea Algo que Si tú sacas el precio Por mil litros De lo que cuesta eso Es casi casi como La línea privada Vamos a verla ya No ya Dejemos los rollos La tapa magnética Obviamente Y vamos a ver Vamos a ver A qué tal huele esta Elixir Ok Vamos Venga 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 de ahí Venga de ahí ¿Sabes qué? Pasa una francia del día O sea Aquí Enchale más tres sprays Pero no he sido demasiado Ok Así Primeras impresiones Huele mega especiado Pero no me huele a esto O sea Voy a aquí a atomizar Este de este lado No La verdad es de que O sea Yo no le siento una similitud O sea De que Ay es como este más oscuro Sí siente la parte de la lavanda Que dicen Porque tiene muchísima lavanda Esto O sea Creo que declara tres notas Y es como especias Lavanda y madera Una cosa así Siente una calidad altísima Siente que la composición Está también muy cañona Pero no diría que Es un sovash O sea Obviamente es un sovash Pero No le siento O sea Porque Lo que está cañón de esto Es el tema de Ambroxan Con bergamota tan fuerte Aquí como que no Aquí es otro tema Completamente O sea El primer ponche Es lavanda Fíjate La lavanda es una nota Que me gusta Pero no me gusta Que sea tan predominante Y aquí se siente Pum O sea Es Hola Es como Hola soy lavanda Mucho gusto Así se presenta este perfume Contigo Y luego siente un buen de especias Como cardamomo Canela O sea Esto no es un perfume Que creo que le vaya A gustar mucho A personas muy jóvenes O sea Si tú estás Entre los 16 y 20 años Esto Aparte por el precio Porque está extremadamente caro Porque nada más son 60 ml No diría como Ah sí Cómpratelo Este es por tu fragancia firma No eh O sea Esto es mucho más Upscale Como dice el nombre Mucho más potente Mucho más Quiero comparar rápido Con la Parfum Que tengo aquí Si no O sea Incluso si olemos La La Sauvage Parfum Si se parece más Al lado de Toilette Mucho más dulce Como azucarada Pero si olemos La Parfum Con la Elixir Son dos cosas Completamente distintas Esto es un perfume oscuro Ahora también Estoy sintiendo Un poquito de Sauvage Pero muy en la base El poncho inicial No es mi favorito Con el tema de la lavanda Una vez que sientas Un poquito en tu piel Como que Siento esa parte Un poquito más Sauvage La parte un poquito más metálica Que me está empezando A gustar un poquito más Pero miren Lo que he escuchado Es de que esto dura En la piel 20 horas O sea Un amigo que se lo compró Se lo atomizó Hizo la prueba de cama Por ejemplo En la prueba de cama Te lo pones junto Justo antes de dormir Para ver cómo se desarrolla En tu piel En la noche Se despertó Se bañó Se guía el perfume Se atomizó otra fragancia Pasaron 20 horas O sea Me refiero O sea Todo el día Y Sauvage se comió La fragancia Que se puso el día Entonces Sauvage aguantó La cama El baño Y el otro perfume Se lo comió Sauvage elixir Entonces Esto promete ser un perfume Potente Muy muy potente Quiero mencionar algo rápido No mencioné el video El primer Sauvage Cuando yo lo olí Lo olí en Liverpool No el EDT Me acuerdo que fue Una revelación O sea Fue un perfume Todavía me acuerdo Haberlo olido por primera vez Y decir Wow Esto es espectacular Nunca había olido algo Tan tan rico en mi vida Ahorita que vuelo Elixir Si me gusta Pero no tuve la misma reacción Que como la EDT O sea Con la EDT fue algo espectacular Y con esto es Me gusta Está buena Está muy buena Pero no me voló la cabeza Y así Dame un garrafón 20 litros Porque me lo quiero echar encima No No tuve esa reacción Entonces Update número 2 Perdón Otro update Es que Como que va evolucionando mucho el perfume Ahora que ya han pasado Como 20 minutos Media hora Se siente ya el Sauvage Ok Ahora si La lavanda ya es Adiós Ahora ya Sauvage entra O sea Ahora ya entra este Este cuate de aquí Dice ¿Te acuerdas que dice mi nombre Ahí en el frasco? Si soy yo Todavía soy yo Entonces ¿No? Lo que dije Que no se para Sauvage En la salida Es cierto Pero una vez que va En el secado En la base Si Si es Sauvage El tema Si vale la pena Los 155 dólares O no Habrá que ver Voy a tener que hacer Una reseña completa Voy a hacer una reseña completa Son nada más Primeras impresiones Y unboxing Para que se den cuenta Para que se den una idea De lo que huele esta fragancia Y pues si Entonces He ha sido mis primeras impresiones De Sauvage En resumen Hola Mucho gusto Soy la banda Luego Hola Mucho gusto Soy especias Y luego Ah si Sauvage Aquí estoy también Llegué tarde ¿No? La cola también es perro O sea Sauvage llega al final Por cierto Vengo todo azul No se dieron cuenta Pero Sauvage azul De que tengo Lentes azules Camisas azules Jeans azules Zapatos azules Todo azul Ahí cuando salen En octubre Me avisan Me avisan Que tal Les parece Sauvage elixir Muchas gracias por el video Recuerden seguirme en mi instagram Aquí a MrFelixPerform En tiktok MrFelixPerform Y suscríbanse al canal Si les gustó este video Nos vemos en la próxima Bye